buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y mirar ojo el marino que está prácticamente sin algas esto me está sorprendiendo lo estoy metiendo en vereda y mañana llegan sorpresas pero eso lo veréis en el resumen semana que viene quizás haga un pequeño un post y ya veremos la noticia esta semana la noticia la provincia provinciosa parte de este aguas negras que está espectacular que como veis tiene mareas tiene mareas porque en la mesa ya aquí por cierto está la parita al final va a dar su último servicio como yo digo la compré por 20 euros creo que ya ha subido el precio por aliexpress creo que la compré creo que ha subido el precio estará por unos 30 o 35 euros no sé lo que tiene el tema de la inflación pero es que la noticia no es esa la noticia es y antes de que se me olvide este vídeo va dedicado a dan un suscriptor a dani perdón creo que no lo había dicho bien dani paco aprende a pronunciar este suscriptor que no se pierde en un vídeo nuestro fuimos el viernes pasado a recoger a trufa vale la nueva mascota del canal que ahora veréis a castellón y casualmente tuve que parar en el equivoco de allí porque nos faltaba por comprar un par de cositas y justo dio la casualidad de que uno de los dependientes era dani y dani nos conocía al mismo entrar pues nada nos saludó estuvimos ahí nos hicimos una foto que no voy a poner aquí por proteger su intimidad y la verdad es que muy muy amable muy buen chaval así que este resumen se lo dedicamos a el muy buen trato en el equivoco de castellón allí lo podéis encontrar vamos a mirar cuál es la noticia voy a ponerme aquí para que la veáis a esta orejilla de pana y mirar cuál es la noticia chicos mirar cuál es la noticia miren qué cosa tan preciosa tenemos aquí no le gusta que la subamos encima de la mesa pero es que tenía que tenía que empezar trufa siéntate échate espera muy bien mirar qué cosa mirar qué cosa o sea he visto esto he visto esta cosita te asusta por estar aquí pero es un bicho es un trasto las dos primeras noches madre mía bueno la primera noche más o menos bien la segunda como ya extraña ya como ya extrañaba mucho llorando toda la noche y está aquí y ya las últimas descubrimos el truco de la botellita de agua caliente y una prenda de ropa nuestra y la verdad es que ya es un bicho perfecto nos ha llegado con problemas de hoy no 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 tú no te comas el micro para nos llegó con problemas de la piel porque tuvieron a caros no se dieron cuenta en las instalaciones estuvieron a caros los cachorros y aún tenían algún problema de la piel pero bueno ya lo tienen solventado así que nada mirar vamos a su habitación hemos puesto una habitación entera para ella y ahora hablamos de acuarios no mirar ya estamos aquí en la habitación más grande de la casa trufa ataca mirada aquí tiene su zona hay la zona de menos esto es una habitación que está para pues eso para derruir entera ya veis cómo está el tema únicamente pusimos una luz y ya está así la dejaron los anteriores habitantes de esta casa cambió el suelo y poco más entonces me da igual que la destruya porque esto literalmente está le pusimos hay una cámara para tenerla continuamente vigilada y nada por aquí gránulos y comidita siempre disponible dieta bar a tope la acabamos de echar de comer y se ha dejado y un poquito pero bueno se lo acaba comiendo todo y nada sus juguetes que esté por aquí a gusto su cajita con su camita y ahí le ponemos el tema del agua caliente y todo esto y la verdad es que está bastante tranquilo así por las noches nada por saco ya veremos cuánto tarda en cargarse la caja pero no la quería comprar un transportín porque luego esto se le queda pequeño en fin ya irá destruyendo todas las paredes y todo esto contamos con ello y poco a poco que va aprendiendo a hacer pisotes en sus empapadores dicho esto bueno los que me preguntáis por la raza es un braco de weimar weimarán es muy bonita ella el criador es arte can castalia en castellón quitando esto de la piel y tal que vimos al recogerlos lo demás la verdad es que el bicho es precioso y esto ya le está saliendo el pelote por donde se le había caído que haces con el tronco trufa dame la pata si mira como me la trufa quieta no ni casa bueno vamos a ver a los acuarios se va a acostumbrar la que no entra aquí trufa fuera la habitación de los acuarios fuera fuera no mirar mirar el cable para bueno y a partir de aquí el perro se carga el micro y tengo que grabar la voz en off pero no pasa nada porque voy a contar exactamente lo mismo que os iba que se estaba contando en el vídeo en fin comenzamos por este proyecto que ya veis cómo va el proyecto marcha bien marcha pues hoy es un proyecto medio alto así un poquito raro pero las plantas pues hoy para tener la luz que tienen me marchan bastante bien lo único que me preocupa de este acuario es la planta tapizante esta marsilea cre nata que más o menos tira mejor por las zonas sombrías que por las zonas con mucha luz no lo sé quizá me está diciendo que no quiere tanta luz o que no quiere hay quitas en las hojas no lo sé tengo que ver qué está pasando con esta planta tengo que ver por qué no tira puede ser también del sustrato que no es un sustrato tan nutritivo como podría ser pero bueno quitando eso el acuario está muy sanote en las plantas tiran bien van creciendo bien ahora que pasa el verano que no hay tanto calor en la habitación se nota que por ejemplo los helechos van rebrotando el pogostón erectus que tenemos es una pasada en fin ahora lo veremos un poquito de cerca y el filtro este que lo vamos a poner en el acuario del salón ahora lo veréis al final del vídeo una maravilla de filtro de verdad lo digo no os arrepentiréis mirar ahora si el pogostón erectus como está yo creo que la planta que mejor tira en este acuario así que podríamos decir que pues es precisamente es una planta de requerimientos medios altos que tira muy muy bien y muy vigorosa es muy grande la planta no hasta para acuarios pequeñitos por lo demás el físico es mirar cómo va o sea literalmente es otra de las plantas que mejor me tiran este acuario cuando tiene buena salud del acuario cuando el acuario está bien más o menos equilibrado porque hay ciertos desequilibrios en acuario me tengo hacer con ellos por las plantas van bien esta hidrófila pinati fida que es una planta me gusta mucho pero no se acaba de poner rojita quizás o quizás no ya lo digo yo por un exceso en los compuestos nitrogenados en el acuario que tengo que sí o sí limitar pero bueno como también es un acuario que va a estar montado hasta febrero no me quiero adelantar no quiero hacer tampoco aquí muchas cositas y porque va a estar montado hasta febrero porque éste no lo llevamos a casa de mi hermano y aquí ponemos algo más chiquitito para controlar un poquito en el consumo de iluminación que pronto lo veréis mirar este macho de apistograma a gas y orange que es una pasada por lo demás acuario estable acuario relativamente bonito a mí me gusta es distinto a lo que tengo y a lo que estaba acostumbrado a tener así que nada ahí va evolucionando acuario marino mañana mañana llegan cositas para controlar la maldita alga balonia que es el problema mayor que tiene ahora mismo el acuario ese alga balonia que me está acosando a ciertos corales blanditos que tengo por las rocas y demás pero que es un problema que bueno mañana llegan dos cangrejitos mitrax y demás que lo he pedido en una tienda que se llama coral reef si no me equivoco y el precio de cada cangrejito han sido unos 19 euros si no me equivoco vale de hecho os lo estoy confirmando en riguroso directo con voz en off algo que no hecho en la vida esperar que os confirme coral reef málaga vale esa la tienda y los he comprado a javi le traído un par de 6 de set y caudatas esas gambitas comedoras de itasias y ya está comenzamos ya a meter vivo quiero meter también cultivos de copepodos de rotíferos y misis historia de estas cositas vivas para que vayan revitalizando el el acuario y esto se ponga la mar de bien una vez que ya esté todo estable haya mucha vida ya mucha microfauna y demás sí que empieza a meter pececitos pero poco a poco es un acuerdo me lo voy a tomar mucha calma y nada ese bote por cierto es para añadir ahora un poquito de fito al acuario y que vayan comiendo esos microorganismos a tope que es lo que necesitan pasamos al siguiente acuario este aguas negras que padre mía cómo está el aguas negras me encanta ya visteis el vídeo si no os dejo por aquí una tarjetita acuario sencillo montaje súper sencillo en total la arena de silice no gasta nada la raícita así que es lo más caro del acuario lo que pasa que a mí me la regalaron por esa promo que hicimos con agua store una maravilla de verdad uno de los mejores proveedores que hay y el acuario bueno lo que os comentaba en el vídeo no es un vio todo por estricto por eso metido algunas rotalas algunas criptocorinas y demás quiero meter plantas no van a ser un plantado con un plantado más estas plantas se van a desarrollar continua cosa con se van a desarrollar completamente distintas a un acuario plantado ya veis el crecimiento van a tener y nada aquí lo bonito yo creo que va a ser el realce el realce de lo que va a haber dentro que ya veréis muy prontito por lo demás tengo que seguir haciendo modificaciones en este acuario aquí arriba en las raíces que estáis viendo en emergido quiero poner pues plantitas palustres por así decirlo que vayan tapizando ese tronquito sin cosa que dejando pasar la luz pero tapizando también ese tronquito no sé todo hacer cositas y me tendrá que ir asesorando alejandro de little tree para hacer todo este tema todo este montaje es un proyecto que me encanta es algo distinto es algo que nunca había hecho a mí las cosas que nunca ha hecho pues me motivan y veremos veremos cómo lucen esos betas porque ya los estoy imaginando al final nos decantamos por una parejita de betas salvajes y ya me los veo yo como están todo el día por aquí por el acuario e incluso podemos intentar por supuesto lo vamos a intentar la reproducción en condiciones lo más parecidas a su hábitat natural posible vale quizás en su hábitat natural no hay este tipo de madera este tipo de plantas y demás pero bueno yo que sé acuario me gusta no es un biotopo estricto ya no meteremos de lleno en esto los biotopos estrictos no quiero andarme de experto y de entendido en este tema estamos aprendiendo todos juntos y veremos la evolución de este proyecto todos juntos este proyecto le queda no hay menos para que me encante tengo que pulir el tema de ese moquillo que me está saliendo entre las raícitas que sería lo mismo lo más antiestético del acuario pero esto es algo temporal que va a desaparecer y ya está me preguntaba y muchos que de dónde saco los los ostrácodos de este acuario ahí me nacen o sea espontáneamente los acuarios no sé si es porque vienen con plantas entiendo que sí que vienen con algunas plantitas las condiciones del acuario son óptimas y se me acaban desarrollando en determinados momentos en todos los acuarios entonces bueno es un buen momento coger esos ostrácodos y llevarlos de un acuario a otro vosotros probar sobre todo si ponéis un recipiente ahora lo explico ahora ahora más adelante si queréis lo explico pero si acaban de acaban saliendo espontáneamente y es algo que bueno siempre aporta siempre es positivo y me comentaste y muchos a los alevines les encantan estos ostrácodos o sea que para cada acuario de cría y demás son geniales serían algo así como los infusorios pero un poquito más grandes vale y nada mirar ahora sí o sea yo este acuario lo tengo aquí en mi mesa en mi escritorio aquí hago los directos aquí pues trabajo yo dentro de la habitación y la verdad es que me flipa o sea como como despacho tener esto a tu derecha todos tendréis que hacer la prueba en vuestra casa si tenéis un despachito una habitación de para trabajar y demás pues un acuario así oye viste un montón y son chulísimos dicho esto le quitamos un poquito de luz y mirar como la madre mía ahora sí que sigue nos apetece tener uno decirme que no decirme que no vale acuario irlandés esta semana le hemos metido caña hemos hecho un saneamiento de la rota la gualichi que tenemos aquí en el centro estaba llenita de una alga filamentosa bastante fea solo esta planta no entiendo por qué pero bueno he hecho un saneado le ha dejado a cuatro dedos a unos aproximadamente 6 7 centímetros de altura y el resto de las rotalas la rota la común la rota la verde la rota la rotundifolia está pues igual una buena poda en rase poco a poco las demás rota las iré enrasando también para que crezcan bien y vitales desde más abajo me gusta vale tener los macizos en este acuario un poquito más bajos por lo demás el acuario ya sabéis que es un acuario en pruebas un acuario experimental para cuando tengamos el acuario holandés grande aquí estoy haciendo las pruebas con los macizos con todas las historias y me estoy decidiendo por determinados tipos de plantas y nada aprenderemos todos estos y de aquí es donde saqué obviamente ese cultivo de copépodos o sea de copépodos sí de ostracodos que ya veis cómo está todo vale aparte tengo una pequeña plaga de alga filamentosa o cladófora no sé muy bien lo que es en este acuario pero no quiero echar ninguna antigua ni nada que desaparezca con el tiempo las plantas se la coberán se la acabarán consumiendo y ya está mirar todos estos ostracodos en la superficie pues todo eso es lo que utilizo yo en los montajes al principio todo y que ayudan luego al desarrollo el acuario sano así que nada proyecto chiquitito proyecto distinto proyecto pico que me gusta es sencillito es súper baratito sin calentador sin historias nada únicamente hay un caracolito en el interior de este acuario y nada más muy simple y muy llano y poco más que contaros de este volvemos aquí al holandés para nada comentaros un poquito la rutina de semana que viene que va a ser por no poder todas plantas de una la mania se pegó en site que tenemos por aquí en el plano delantero y la rota la vietnam que tenemos en el plato trasero le tocan la semana que viene cuando ya está rota las que hemos podado esta semana estén tirando a tope y así son las rutinas que hago yo en estos plantados podo las plantas pues en diferentes semanas básicamente y nada para despedirnos tenemos aquí al jefe al por así decirlo al jefe supremo de la corte al dueño y señor del canal aunque haya llegado trufa no lo va a sustituir coco sigue siendo el rey el número uno y como no él va a decidir el futuro de trufa en este canal él y vosotros si queréis que salga más me lo ponéis en los comentarios y saldrá más dicho esto pájaro al hombro y a ver el acuario que es lo que toca acuario que estoy consiguiendo un nivel de rojos en esta rota la vietnam que me flipa o sea mirar que está rozando la excelencia ese es un ocho y medio nueve ahora mismo el color que tiene esta rota la pero quiero el 10 o sea mirar cómo está rota la está muy bien está increíble por las zonas más bajas obviamente no pero hay problemitas en este acuario no todo es bueno y todo hay que decirlo en los montajes cuando hay problemas hay que decirlos y cuando hay problemas se enseñan ligeros problemas de algas está horn que estáis viendo ahora mismo hasta de ciervo es una alga que suele salir al inicio de los acuarios cuando no están maduros cuando hay ciertos desequilibrios en el co2 del acuario y yo aquí concretamente me he dado cuenta de por qué me ha salido este alga y no es ni más ni menos que por una deficiencia en el nivel de co2 que me ha bailado no entiendo por qué se me ha desconfigurado se me ha desajustado el el mano reductor y me estoy inyectando menos de que el acuario necesita son muchas plantas y me ha estado inyectando menos estoy pegando una buena limpieza al difusor mano reductor abierto un poquito más y pronto os diré un método para limpiar los difusores sin utilizar lejías y más historias pero eso es en otro vídeo estaros atentos que lo veréis en fin que ya hemos vuelto a su nivel normal de co2 y pronto desaparecerá este alga además las gambitas me están ayudando a comérselas por cierto vimos la semana pasada una review de este prefiltro que os dejo por aquí una tarjetita para que vayáis a verlo por lo demás es un acuario que me encanta fácil rápido sencillo mantener por 67 euritos al mes lo tenéis listo y sobre todo es un acuario que necesita literalmente una media hora a la semana para mantenerlo así o sea es que no le dedico más tiempo media hora a la semana y si ya veis un acuario pequeñito que cabe en cualquier sitio no tenéis excusa chicos súper fácil de mantener súper sencillito y muy chulo me falta por poner la pipeta de cristal y poquito más pero como siempre digo esto ha sido por hoy yo me despido porque no tengo nada que contar si os ha gustado el vídeo o suscribirse al canal le dais like al vídeo nos seguís en nuestras redes sociales instagram twitter facebook tick tock en todo lo que se os ocurra y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo porque esto ha sido todo por hoy como se nos olvidaba este acuario te como veis ya me he comprado el vinilo es un vinilo estático que me dio la idea gelio acuario gcm lo compré en el héroe merlein un rollo de 1 50 por 46 centímetros de alto 18 euros algo caro pero lo bueno que tiene este vinilo es que lo podéis reutilizar las veces que queráis simplemente lo pegáis con un poquito de agua al acuario y cuando queráis quitarlo se acaba despegando prácticamente sin hacer nada tirando de él así que tenemos vinilo listo muy pronto comienzo ya el montaje de este proyecto esta semana ya me pongo con el hard escape y ya lo veréis aquí en el canal la verdad es que tengo muchísimas ganas de seguir evolucionando en estos los acuarios y este va a ser un gran gran medio para eso nada más ahora sí que sí me despido espero que seáis felices hasta el siguiente vídeo y esto ha sido por hoy yo me quedo aquí con mis acuariotis adiós